Viva de milagro, un aparatoso accidente de tránsito vivió la conductora de un vehículo luego de accidentarse con un camión de carga en la cercanía del Rondel, Brasil. Estas son las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia que grabó el momento exacto en el que este vehículo que transitaba sobre el boulevard El Hipódromo terminó impactando en la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado. Las sirenas indicaban que socorristas de Cruz Verde salvadoreña se desplazaban a atender la emergencia. Al llegar al lugar, la víctima se encontraba atrapada bajo los hierros retorcidos mientras que el personal del sistema de emergencias médicas intentaba liberar a la mujer. La mujer que iba a bordo del automotor fue rescatada y trasladada al Instituto Salvadoreño del Seguro Social debido a que presentaba múltiples lesiones. Santiago Hernández para Tele2 El Prodere salvadoreña es un dato periódico, la víctima se encontraba a la mujer de El Hipódromo, Brasil. El Prodere salvadoreña es un dato periódico, barro de la mujer y australía. El Prodere salvadoreña es un dato periódico, barro de la mujer y afrobrero de la mujer. El Prodere salvadoreció el proceso de.- respectiva de Europa de Europa.